Escuchen esta historia, una mujer aquí en Bogotá se encuentra prácticamente secuestrada en su propia casa por miedo a salir a la calle y que la maten. Todo por un montaje que le hicieron en su perfil de Facebook, donde desconocidos publicaron fotos de un supuesto maltrato a sus hijos. Estamos en vivo con Angie Camacho. ¿Cómo es la historia? Angie, ¿qué dicen las autoridades sobre el caso? Catalina, mire, se trata de una historia como para no creer y que según las autoridades da cuenta de la vulnerabilidad de la información y de las redes sociales, sobre todo cuando es manejada por personas inescrupulosas. Y es que las amenazas a esta mujer que inicialmente comenzaron en Facebook por un montaje de unas fotografías que en efecto existen, pero son fotografías de jóvenes golpeados en otro país, en China, precisamente. Angie Altsen se ha trasladado precisamente hasta su teléfono celular donde diariamente es amenazada de muerte. Las autoridades han dicho que aquí se configura un delito y es calumnia e injuria. E incluso desde ayer comenzaron un rastreo para dar con la cuenta de la persona responsable. Esta es la historia. Ella es Jenny Paola Castro. Asegura que su vida se volvió un caos desde el pasado domingo, cuando a su perfil de Facebook subieron su fotografía junto a la de estos jóvenes maltratados y donde la acusan de ser la causante de los golpes. Me llama una hermana y me dice que mirara mi face que me habían denunciado por maltrato a mis hijos, que era lo que había pasado. Los mensajes han ido subiendo de tono. Yo sé dónde vive esa p*** y sería bueno llegarle a la casa y darle de baja. Lo más grave es que fueron publicados sus datos personales como dirección y hasta el colegio donde estudian sus hijos. Vinieron a romper los vidrios del apartamento ya que esa persona dio la dirección del apartamento de mi tía. Mi vida se me acabó, mi hijo lleva una semana sin estudiar, el otro niño también, ellos ya les da miedo salir a la calle. Mi trabajo, yo pasé la carta de renuncia, de solo pensar que me fueran a atacar en el transmilenio de ir y de regreso a mi casa, no puedo estar tranquila. Ya ante la fiscalía fue interpuesta esta denuncia por violación de datos personales. Noticias Caracol llevó el caso hasta la unidad de delitos informáticos de la DIJÍN, en donde iniciaron un rastreo de la dirección de donde se originan los mensajes a través de un protocolo de cooperación internacional. Lo que hacen es que nos pueden facilitar la información de lugares de creación y datos de creación de las personas que están detrás de estos perfiles. Ya la DIJÍN solicitó directamente a la sede de Facebook en Estados Unidos borrar estos mensajes y advirtió que en este caso podría configurarse el delito de difamación e injuria tipificado en el Código Penal colombiano. Delito en el que también podrían incurrir aquellas personas que comparten o replican estos mensajes, que incluso a través en cadena empiezan a amenazar a estas personas. Y es que es información no confirmada que se configura también como el delito de amenaza. Así es que esta familia le ha pedido a las autoridades que investigue para dar con el paradero de los responsables. Información desde el centro de Bogotá, Anchicamacho, Noticias Caracol.